Música Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Financiero Ante todo agradecer a los nuevos suscriptores que han llegado al canal en las últimas horas Les comento que en este sitio nos ocupamos de hablar de finanzas, de economía Repasamos la vida de algunos empresarios Y también damos noticias, como es el caso del día de hoy Quería abordar el tema de la fuerte subida del dólar Que sobrepasó los mil pesos Y vamos a ver que dicen en general los economistas O a que atribuyen esta fuerte suba Si bien las razones parecen obvias Como se viene dando en los últimos meses Con mucha inflación, emisión monetaria Con reservas en negativo El banco central Vamos a ver que es lo que dijeron los economistas O a que atribuyen este gran salto que tuvo el día de hoy Expertos y economistas coinciden que la fuerte subida del dólar Se da por la debilidad del gobierno para poder controlar esta crisis Y a las declaraciones y planes de Javier Milei Recordemos que esta semana Javier Milei habría dicho que el peso no tenía ningún valor Por decirlo de alguna manera Además se lo atribuyen a la falta de cualquier plan para detener esto en el mediano plazo Al tiempo que hay entre las elecciones y el cambio de mando presidencial En realidad es una suma de muchos factores Nunca es uno solo Coinciden Se puede arrancar con la emisión de dinero Que fue acumulando un exceso de dinero en todo este tiempo Y que hace que el banco central tenga más de dos bases monetarias en pasivos remunerados A esto hay que sumarle la falta de reservas del banco central en dólares Aún con el dólar soja de septiembre que no lo alcanza para contener la situación También influye el plan platita del gobierno Que no significa que la gente que los recibe sale a comprar dólares Sino que esos pesos se entran en la rueda del consumo Y en la cadena siempre hay sectores que obviamente van retirando parte y dolarizando Además sin importar que gobierno gane la elección No hay uno que tenga un plan claro de estabilización que convenza Ni siquiera que sea expresado claramente a la población Para generar una expectativa positiva También se refirieron a las declaraciones de Milley el día de ayer Que no le favorecen ni a la gente ni a él Porque en ese caso agarraría un gobierno totalmente incendiado También se dijo que existe una corrida y hay muy pocas herramientas por parte del gobierno Para poder controlarla Porque tampoco tiene credibilidad para alargar medidas que puedan trabajar sobre esas expectativas Y el dólar terminará de subir cuando el mercado considere que esto ya fue demasiado También coinciden que los días que restan hasta las elecciones Y después 6 semanas más hasta el traspaso de gobierno Serán bastante complicados Hay que atribuir también el impacto en los precios El parálisis en general de la actividad La incertidumbre política Y las consecuencias de lo que podría significar cada resultado electoral Sumado a la combinación de aumento de la cantidad de pesos Y la pérdida sistemática de reservas internacionales Los depósitos en pesos están cayendo En dólares por ahora se mantienen relativamente estables El mercado cada vez predice más que Milley va a ser presidente y se adelanta Las declaraciones de Milley pueden concordar con que su plan de dolarización Necesita de un tipo bastante alto para ejecutarlo Las causas antes dicha generan los efectos ya conocidos Aceleración de la inflación Menos actividad por incertidumbre de precios y recesión Y aún todavía faltan las medidas del nuevo gobierno Gracias por ver el video